Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se me ha echado. Se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona, una figura de contrastes, admirado por su juego en los terrenos de juego, muy criticado por su comportamiento fuera de él. Esta mañana en Nápoles se han juntado los que le idolatran. Italianos y argentinos lo han hecho en la estatua de Maradona, que se ha inaugurado hoy en los aledaños del estadio, que también lleva su nombre. Dos excompañeros del Nápoles le han colocado el brazalete de capitán. Un año sin Diego y muchos argentinos sienten que va a volver en cualquier momento. Pasión y melancolía por su Dios. Aquí en el Argentinos Juniors, el club que lo vio nacer, son muchos los que se están acercando para rendirle homenaje en el santuario dedicado exclusivamente a él. Hace un año este fue un punto de encuentro donde muchos seguidores se concentraron para rendir homenaje al 10. Su casa natal en Villa Fiorito es ya lugar histórico nacional. La Liga Profesional ha creado un vídeo que hace un repaso de su trayectoria profesional y esta noche fue proyectado en las canchas. Una de sus hijas también ha divulgado en sus redes un emotivo mensaje y pide justicia. Un año después hay más preguntas que respuestas sobre su muerte. Hay siete personas de su entorno médico que están imputadas por homicidio. Todavía no hay fecha de juicio. Y estos días aquí en Argentina se habla y mucho de que Maradona fue enterrado sin su corazón. Un corazón y dos de sus órganos que fueron extraídos para ayudar en la investigación de su muerte. Llevamos un año echando de menos al Maradona Persona, sumido en las sombras. Pero sobre todo al Diego de las luces, al del campo, al que extrañamos, descontando sus últimos coletazos, hace ya casi 30. Lo extrañan más que en ningún otro sitio en Argentina. La era Messi no ha hecho olvidar aquel descomunal verano del 86 en México. Probablemente el mayor estado de gracia individual de la historia del fútbol. Y aquel otro verano, cuatro años después, enfrentado al mundo, enfrentado a su segunda casa italiana, posiblemente el lugar donde fue más feliz. Por eso lo extrañan en Nápoles, que nunca antes y nunca después ha conocido tanta gloría. Lo extrañamos aquí en España, en el Barça. Huérfano ahora de un gran líder en el campo, donde Diego empezó a probar el lado oscuro de todo y aún así nos dejó cosas que no ha hecho nadie. Y en el Sevilla, que agarró sus últimos destellos antes de caer a los infiernos. Y lo extraña más que nadie la pelota, que no ha vuelto a ser la misma sin sus pies.